CTV, la base para el desarrollo logístico. El Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz, conocido como CTV, inicia su andadura en el año 1990. Su localización estratégica, en el área industrial de Jundiz, a 3 kilómetros del centro de Vitoria-Gasteiz, y su amplia oferta de servicios orientados al transporte y la logística, hacen que CTV se haya constituido en un agente dinamizador de la actividad económica del sector industrial de Álava. Referente de modernidad y diseño, cuenta con una superficie de 72 hectáreas totalmente urbanizadas, con amplios viales de acceso y sistemas de rotondas que contribuyen a la realización de un tráfico más fluido y seguro en todo el recinto. Sus amplias playas interiores de más de 35 metros garantizan una adecuada maniobrabilidad para los cerca de 1.000 vehículos de gran tonelaje que acceden diariamente al recinto. Servicios especializados CTV garantiza una solución eficaz para todos sus clientes, gracias al amplio abanico de servicios que ofrece a cargadores, operadores logísticos y empresas de transporte y distribución. Cuenta con un centro de negocios con oficinas disponibles, un aparcamiento para 182 vehículos pesados, una completa gestión aduanera con depósito franco y fiscal, gasolinera y servicios de hostelería y de vigilancia permanente. Cerca de un centenar de empresas destacadas a nivel nacional e internacional, como DHL, Azcar, Barlow World, ABC Logistics, Eroski, BH, FCC, SEUR, han confiado en CTV para implementar sus operativas logísticas, ofreciendo empleo a más de 1.200 profesionales. Comprometidos con nuestros clientes La misión de CTV es satisfacer la demanda de infraestructuras para el sector del transporte y la logística dentro de un ámbito de influencia que concentra a más de 4 millones de habitantes. CTV facilita a nuevas empresas la posibilidad de implantarse mediante una oferta adaptada a sus necesidades y abierta a las diferentes modalidades de contratación, la venta de suelo industrial finalista, la edificación llave en mano y el alquiler de plataformas logísticas. Con instalaciones de máxima calidad, eficiencia y seguridad, se mantiene al mismo tiempo una firme apuesta por la sostenibilidad ambiental. CTV se encuentra avalado por más de 20 años de experiencia en el desarrollo y promoción de soluciones logísticas a medida, con más de 120.000 metros cuadrados edificados y la garantía, compromiso e impulso de sus socios fundacionales. Situación estratégica Nodo logístico intermodal A pie de la Nacional 1, con acceso directo al eje atlántico transeuropeo de mercancías, Algeciras, Vitoria, París, Ámsterdam, Hamburgo y al corredor norte peninsular, Galicia, Cataluña, su situación estratégica es uno de los principales factores de competitividad de CTV. El Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz cuenta con una localización privilegiada respecto de las principales infraestructuras del País Vasco, como son el puerto de Bilbao y el puerto de Pasajes, con quienes dispone de una conexión ferroviaria directa a través de la terminal ferroviaria de ADIF, en Jundiz. A tan solo 4 kilómetros del aeropuerto de carga de Foronda, CTV se encuentra emplazado en uno de los denominados nodos logísticos de primer orden, que está llamado a ser la Puerta de Euskadi para el tráfico de mercancías. Parcelas con acceso ferroviarios Las parcelas ferroviarias se encuentran concebidas para el intercambio de mercancías ferrocarril-carretera y responden a la creciente demanda de soluciones intermodales por parte de las instituciones, así como de las empresas industriales y logísticas. Con casi 3 kilómetros de vías de uso privativo, la infraestructura intermodal de CTV se encuentra perfectamente adaptada a los estándares que demanda una operativa de tráfico ferroviario de mercancía general y contenerizada propias de un puerto seco. El tamaño medio de las parcelas intermodales disponibles en CTV alcanza los 40.000 metros cuadrados de superficie urbanizada con acceso de vía independiente plenamente operativo unido a la red ferroviaria de interés general a través de la terminal de mercancías de ADIF, en Jundiz. Cada una de las parcelas intermodales de CTV dispone de vía de uso privativo para el estacionamiento de los convoyes ferroviarios que se complementa con una vía mango para facilitar las maniobras a las parcelas de las composiciones ferroviarias. El desarrollo del transporte multimodal requiere de la puesta en servicio de instalaciones diseñadas para llevar a cabo de una manera eficiente las operativas de intercambios modales de mercancías entre ferrocarril, almacén y carretera. Las parcelas intermodales y las playas de maniobra de carga y descarga de CTV se encuentran dimensionadas con objeto de ofrecer espacio suficiente para la manipulación de la mercancía contenerizada y facilitar la consolidación de la carga general en el interior de las plataformas logísticas. Sin lugar a dudas, estas características garantizan una operativa eficiente en los flujos de mercancía entre los diferentes modos de transporte y la maniobrabilidad de vehículos de grandes dimensiones. Realidad intermodal En definitiva, el Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz, CTV, se ha consolidado como la primera plataforma logística intermodal del norte de España, sirviendo de base terrestre para todos los flujos de mercancías que se mueven a través de los diferentes modos de transporte, carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. CTV, la base para el desarrollo logístico